qué onda raza youtube cómo están aquí les traigo una revisión de menú de este dvd de michael jatson this is it que es la película documental de michael jatson this is it que es que la película es de los ensayos para su gira que iba a ser en julio del 2009 llamada this is it que lamentablemente esa gira nunca se hizo porque michael pues falleció aquí les traigo el el riep aquí les traigo la revisión de menú esta edición exclusiva de dos discos dvd aquí esta portada esta es una edición importada de estados unidos así que no incluye los subtítulos españoles incluye me gusta esta portada me gustó más que la original que la que se vio en los cines del 2009 esta portada me gustó más aquí tenemos el lomo la parte trasera como pueden ver aquí aquí está lo que incluye aquí está el material extra del disco 1 el disco 2 se incluye cuatro cosas y idioma ingles subtítulos ingles francés ingles cdh vuestros abrirla como pueden ver aquí aquí tiene los dos discos primero vamos a checar el disco de material extra que esa que muchos les importa después seguimos con el de la película este es el disco de extra como pueden ver si pero no habienes a pero antes debo de de reposar el vídeo para iniciar con mi playstation así ya ojo a ver aquí dice que cambie código de región si ustedes quieren cambiar el código de región para que prescribes o blu-rays en su en su presión 4 es de una técnica a el siguiente como este dvd es región 1 lo va a poner en región 1 en sí sí ahora sí ya esperemos ahí no como pueden ver aquí tenemos el menú del disco de material extra el menú está muy genial seamos en su piso expresó fichos antiguistas cuatro cosas únicas cosas que incluyen en este dvd pero si se ponemos en subtítulos solamente incluye el apagado y el inglés no incluye español y en material extra pues déjame se los enseño hay no hay no hay no no sé qué está pasando con esto no así ya tenemos aquí como pueden ver aquí aquí está el material extra tiene buena tiene buena calidad ahora pasemos al revisión del menú de la película ahora sí ya aquí agarras el disco de la película esperemos voy a poner posa el vídeo para no hacerlo muy largo como pueden ver el menú el menú es el mismo que el disco de extras aquí está play película subtítulos sección de escenas y características especiales vamos a los subtítulos santa tiene el inglés inglés h y francés y subtítulos en apagado ahora en menú ahora en menú ahora en menú características especiales antes tiene estas cosas son las únicas cosas que contiene de hecho este disco incluye más material extra que disco de bonus no sé por qué y vamos a selección de escenas de la 1 a la a la 4 de la 5 a la 8 en la 9 a la 12 de la 3 a la 16 de la 17 a la 20 de la 21 a la 24 y de la y de la 25 a la 28 y pues les pondré les les pondré una escena la escena 1 escena 1 y como pueden ver el formato de la película es en es en imax o sea tiene la pantalla completa y todo y pues bueno o sea todo suscríbete al like suscríbete a nuestra próxima adiós bye bye y